Muy bien, en la primera parte hemos visto elementos de los cuadriláteros, hemos visto también algunas propiedades de los cuadriláteros, ahora vamos a ver esas propiedades que hemos visto, es para todos los cuadriláteros, pero ahora vamos a ver clases de cuadriláteros y cada clase de cuadriláteros también tiene sus propias propiedades, ya chicos, así que vamos a empezar, porque le voy a pasar un PPT, pero antes de eso quiero que vean un panorama general, ya, atiende tu clase Uriel, ¿qué hacen jugando Uriel, por ahí? No profe, no estoy jugando, si no estoy mirando el cuadro. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, escuchen bien, paralelogramos, trapecios y trapezoides, ya, se clasifican en tres, paralelogramos, trapecios y trapezoides, listo, ¿qué cosas son los paralelogramos? ¿Cuál es la diferencia ahorita, que ustedes van a poder ver con sus ojitos, cuál es la diferencia que hay entre estos tres? Miren, escuchen, este cuadrilátero llamado paralelogramos, ahí dice, tiene dos pares de lados paralelos, a ver, tiene dos pares de lados paralelos, miren, este lado es paralelo a este, y este lado es paralelo, ya saben lo que es paralelo, ¿no? Por ejemplo, acá en la pizarra, estas dos líneas son paralelas, y esta línea, y estas líneas son paralelas, ¿bien? Entonces, los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos, ¿ah? Escuchen, segundo, trapecios, los trapecios solamente tienen un par de lados paralelos, ¿escucharon chicos? ¿Ah? Escucharon un par de lados paralelos, un par nomás, ¿han escuchado no Uriel? ¿Has escuchado Ángel? ¿Ya? ¿José? ¿Han escuchado? ¿No? ¿Están escuchando? Bien. A ver, ¿por qué han, a ver, por qué Joshua Hernández tiene su cámara apagada? Joshua. Ah, ahí está Grecia, hola Grecia, ¿ya tienes cámara? ¿Y por qué no me has dicho? ¿No gusto verte? Está usando dos dispositivos, su computadora hizo hablar para que salga. Ya, muy bien. Y Ángelo, ¿todavía no puede ir? Ah, está Ángelo también, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno verlos, qué bueno observarlos. Bien, chicos, entonces, y el último, que se llama un poco como un androide, ¿no? ¿Han visto cómo es un androide, no? Este no se llama androide, se llama trapezoide, ¿ya? Este trapezoide no tiene lados paralelos, ¿ya? Entonces, recordadlo, paralelogramos, dos pares de lados paralelos, dos, dos pares de lados. Trapecios, un par de lados paralelos, ¿ya? Y trapezoide no tiene ningún par de lados paralelos. Listo, vayamos al PPT, ¿ya? Vayamos al PPT, vayamos al PPT. Bien, nos vamos rápidamente. A ver, ¿dónde está? Acá está. Listo, ahí están los cuadriláteros. A ver, chicos, este de acá, ¿cómo se llama? Paralelogramos, trapecio, trapezoide. Paralelogramos. Paralelogramos. Paralelogramos, ¿no? El de acá abajo, ¿cómo se llama? Paralelogramos, trapezoide. Paralelogramos, paralelogramos. 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 No, este de acá. Trapezoide. Trapecio. Perde. Perde. Porque tiene un par de lados paralelos. Este también es un paralelogramos. Bien. Pasemos, chicos, pasemos inmediatamente. Un ratito. Pasemos. A ver, vamos a recordar lo que vimos temprano. ¿Qué cosa eran los cuadriláteros? Es un polígono de cuatro lados. ¿Se acuerdan? Vértice, diagonal, lado y ángulo. Todo eso debemos recordar porque las clases de cuadriláteros vamos a ver que van a tener también algunas propiedades con estos elementos. Bien. Paralelogramos. Ahí está lo que les dije. Tienen sus lados opuestos paralelos. Es decir, los dos pares de lados paralelos. Los trapecios solamente tienen sus bases paralelas. Ya vamos a ver a qué se llama bases. Y los trapezoides no tienen lados paralelos. Chicos, ahorita vamos a ver a qué llamamos bases en los trapecios. Vamos a empezar. Listo. ¿Cuáles son los paralelogramos? Atiendan, chicos. Atiendan. Esto sí es importante. Chicos, atiendan. Atiendan, chicos. Ya, porque esto es importante. Atiendan, chicos. Los paralelogramos son el cuadrado. ¿Listo? El cuadrado. El cuadrado, chicos. El rectángulo. Miren cómo es el rectángulo. En el cuadrado, los cuatro lados son iguales. El rombo y el romboide. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ya? A ver, un ratito. De nuevo. ¿Cuáles son los paralelogramos? Cuatro. ¿Cuáles son? Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Ojo, no se confundan con trapezoide, que no tiene lados paralelos. Este se llama romboide. ¿Ya? Listo. Vayamos a ver cada uno. Ahí está el cuadrado. El cuadrado, chicos, tiene cuatro lados iguales. ¿Ya? ¿Ya? Quiere decir que si este vale cinco, este también valdrá cinco, este cinco y este cinco. Tiene cuatro ángulos iguales, pero son rectos. Es decir que son de noventa grados. Noventa grados. Es decir que si yo quiero dibujar... A ver, un ratito. Me van a disculpar un rato. Un ratito. Miren, chicos. Acá hay un ángulo... De noventa grados. Acá hay otro ángulo... De noventa grados. Acá hay un ángulo... De noventa grados. Y acá hay otro ángulo... De noventa grados. ¿Ya? ¿Listo? Tiene cuatro ángulos rectos. Y tiene dos diagonales iguales. A ver, vamos a trazar las diagonales, chicos. Miren. Tracemos las diagonales. Esa diagonal y esta diagonal. Ya sabemos que todo para cuadrilátero tiene dos diagonales. ¡Ojo, ojo, chicos! Atención lo que les voy a decir. Cuando estas diagonales... Estas diagonales son iguales, como dice acá. Son iguales. Pero, miren, chicos, miren, observen. El ángulo que van a formar es un ángulo de noventa grados. Miren, chicos, ahí es donde se intersectaron. Y otra cosa, otra cosa, chicos. Miren, otra cosita. Observen. Observen, chicos. Acá hay otra cosita. Los... Estas líneas lo dividen en dos. ¿Ah? Van a ser iguales. Estos cuatro segmentos son iguales. Los ha dividido en dos, a la diagonal, en dos partes iguales. Y en dos partes iguales. ¿Vieron, chicos? Entonces, las diagonales se cortan en su punto medio. ¿Recuerdan qué cosa era punto medio, no? Se cortan en su punto medio. Forman un ángulo de noventa. Y todos estos son iguales. Listo, chicos. Ahí están todas las propiedades del cuadrado. Observaron, ¿no? Listo. Ya sé que es un cuadrado. Nos vamos al siguiente. A rectángulo. Chicos, miren el rectángulo. Ay, no quiere ir. No sé qué pasa. A ver, un ratito. Un ratito. Ya. Ahora sí. Nos vamos al rectángulo. Chicos, miren. El rectángulo tiene también lados iguales. Pero no todos son iguales. Sino los opuestos. Los lados opuestos son iguales. Miren. Los lados opuestos son iguales. Quiere decir que si este lado vale 6, este lado mide 6. Si este lado mide 9, este lado mide 9. ¿Listo, chicos? Chicos, listo. Tiene 9. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Qué más dice? Sus dos diagonales también son iguales. Observen, chicos. Observen. Vamos a atrasar las diagonales. Observen, chicos. Las diagonales dicen que son iguales. Mira, atraso la diagonal. También son iguales. ¿Ya? También son iguales. En el cuadrado y en el rectángulo, las diagonales también son iguales. Y también, chicos, ojo. Y también se cortan en su punto medio. Si este es igual a este, este también es igual a este. Y las cuatro son iguales. Lo que he puesto de verde son todos iguales. Acá en el punto medio lo divide. Estas diagonales son iguales. Y también lo cortan en su punto medio como en el cuadrado. La diferencia es que en el cuadrado el ángulo que se formaba acá era de 90. Acá se forma un ángulo agudo y un obtuso. ¿Están viendo? ¿Están viendo, Adrián? ¿Están viendo, Luciana Cruz? ¿Están, Luciana Cruz? No ha entrado, creo. Bien. Listo, chicos. Vayamos. A ver. Vayamos. Ya vemos. Ah, ojo, chicos. Y también, ojo. Me olvidaba. Me olvidaba, chicos. Me olvidaba, ¿ya ves? Ah, los ángulos también acá. Ay, perdón, perdón. Los ángulos también son de 90, chicos. Ah, como en el cuadrado. Ya son de 90. Los ángulos. Son de 90. ¿Listo? Los ángulos también son de 90, chicos. No se olviden. Ya, los ángulos también son de 90. ¿Listo, chicos? Ya, entonces no se olviden. También son ángulos de 90. Ahora sí. Vayamos al siguiente. Siguiente. Vayamos al rombo. El rombo. El rombo tiene sus cuatro lados iguales. Igual que el cuadrado. Bueno, ¿ya, chicos? Igual que el cuadrado, tiene sus cuatro lados iguales. Ahora, tiene dos ángulos agudos. Miren, chicos. Estos dos ángulos. Ah, me olvidé un ratito. Ya, está bien. Los ángulos agudos, chicos, son estos, ¿no? Porque son menos de 90. Y tiene dos ángulos obtusos. Iguales. ¿Ya? Estos dos ángulos son iguales. Este ángulo agudo y este ángulo obtuso van a sumar 180 grados. Ahora vamos a ver qué pasa con las diagonales. Chicos, ¿qué pasa con las diagonales? Vamos a ver. En el cuadrado y en el rectángulo eran iguales, pero acá no. Acá las diagonales ya no son iguales. Esta diagonal es más pequeña que esta diagonal. ¿Ya? Pero sí, al igual que el cuadrado, chicos, se va a formar un ángulo de 90 grados cuando se crucen. ¿Ya, chicos? ¿Están viendo? Ah, otra cosa. Tanto en el cuadrado, en el rectángulo, hemos visto que se cortan en su punto medio. Eso sí también va a seguir. Chicos, eso también va a seguir. ¿Ya? Es decir, esto va a ser igual que este. Y este de acá, que le voy a poner dos rayitas porque no son iguales, va a ser igual a este. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Lo cortan en su punto medio. ¿Están observando? ¿Ya? Forman un ángulo de 90. ¿Ya? A esta diagonal se le llama, es bueno que sepan, a la más grande se le llama diagonal mayor. Y a la más pequeña se le llama diagonal menor. ¿Ya, chicos? Diagonal mayor, diagonal menor. ¿Listo? ¡Listo! Continuemos. Vamos. Continuemos. Muy bien, chicos. Atentos, atentos. Atentos, chicos. Vamos en el siguiente. Ya nos falta un paralelogramo. El siguiente paralelogramo se llama romboide. Romboide. A ver, acá está. Ahí está el romboide. Ya es un paralelogramo también porque tiene un par de lados paralelos. En el romboide, chicos, atiendan. Al igual que el cuadrilátero, tiene dos pares de lados iguales. Este lado, si vale 7, este lado de acá, igual que el rectángulo, vale 7. Si este lado vale 8, este otro lado vale 8. ¿Ya? Bien. Tiene, este ángulo es agudo y este es obtuso. La suma de los dos es 180 grados. Estos ángulos, este ángulo de acá. A ver, lo voy a señalar, chicos, para que lo vean. ¿Ya? Este ángulo de acá, con este ángulo de acá, son iguales y agudos. ¿Ya? Y este ángulo de acá, con este ángulo de acá, son iguales también, pero obtusos. Entre estos dos, entre estos dos suman, suman, suman acá, 180 grados. ¿Ya? Entre estos dos, suman 180 grados. El agudo más el obtuso. Bien, chicos, vamos a ver qué pasa con las diagonales. Vamos a trazar las diagonales. A ver, tracemos. A ver, perdón. Tracemos las diagonales. A ver, vamos a trazar las diagonales. Ahí está una diagonal. Ahí está la otra diagonal. Bien, chicos, ¿qué pasa con las diagonales? Igual, igual, se cortan en su punto medio. Esta diagonal es más grande que la otra. Esta diagonal es una diagonal más grande. Y esta diagonal también es igual a esta otra diagonal. Bien, entonces lo corta también en su punto medio. Hemos visto que en todos los paralelogramos, cuando trazo las diagonales, lo van a cortar en su punto medio. ¿Listo, chicos? Bien, son las diagonales. Son diferentes. Ya pasamos todos los paralelogramos. Entonces, los paralelogramos son cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Listo, chicos? Acuérdense. Pasemos al siguiente. Ya terminamos los paralelogramos. Vamos a pasar a los trapecios. Vamos a pasar a los trapecios. Trapecios. A ver, vamos a pasar a los trapecios. A ver, un ratito. A ver, pasamos a los trapecios. Ahí están los trapecios. Chicos, miren todos los trapecios. ¿Están viendo por qué se llama isósceles? ¿Están viendo por qué se llama isósceles? Que están acá en la base mayor. Ojo, atiendan. A esta base se le llama base mayor y a esta otra base menor. Estos ángulos son iguales y los ángulos de arriba, los que voy a señalar, chicos, los que voy a señalar, a ver, los que voy a señalar, este ángulo y este ángulo también son iguales, pero son obtusos. ¿Ya? La suma de este ángulo alfa más el otro ángulo suman 180. ¿Bien? Entonces, sus lados no paralelos son iguales. Por eso es que se llama trapecios y isósceles. Dos pares de ángulos a la base son iguales. Ahí está, alfa y alfa. Son iguales. Y sus diagonales también. A ver, vamos a trazar las diagonales. Las diagonales dicen que también son iguales. Vamos a trazar las diagonales. A ver, un ratito. Vamos a trazar las diagonales. A ver, chicos, miren, observen. Trazo la diagonal. Trazo la otra diagonal. Y ambas diagonales son iguales. ¿Listo, chicos? Solamente son iguales porque es trapecios y isósceles. ¿Listo? Porque es trapecios y isósceles. Vamos a pasar ahora al siguiente trapecio. ¿Bien? Vamos al siguiente trapecio. Profesor, ¿a quién me tiene sueño? ¿Quién? ¿A quién? Ahorita la voy a despertar. Miren, ahora tenemos el trapecio rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene un par de ángulos rectos. Mira, el otro se llamaba isósceles porque tenían los pares iguales. Dos pares de lados iguales. Pero esto se llama trapecio rectángulo porque tiene dos pares de ángulos de 90 grados. ¿Bien? Estos lados no son iguales. ¿Ya? Recuerden que en el trapecio y isósceles eran iguales. Y sus diagonales van a ser también diferentes. Chicos, miren, observen. Voy a trazar la diagonal. A ver, perdón. Voy a trazar... A ver, a ver. Ya, listo. Ahora sí, voy a trazar la diagonal. ¿Ya? Bien, trazo la diagonal. No quiere trazar la diagonal. Espera, hace un rato. Bueno, no me da pasar la diagonal. Pero en todo caso, las diagonales son diferentes. ¿Ya chicos? Las diagonales son diferentes. Bien, entonces este sería trapecio rectángulo. Vamos a ver ahora el último trapecio. El trapecio escaleno. ¿Por qué se llama escaleno? Porque estos lados no paralelos son diferentes y los ángulos también son todos diferentes. Escaleno se llama... A ver chicos. Se llama escaleno porque no tiene lados... Estos dos lados no son iguales. ¿Bien? Entonces, vamos a repasar. Trapecio rectángulo porque tiene un par de lados de 90 grados. Y trapecio isósceles porque tiene estos ángulos iguales. Y finalmente chicos, el trapezoide. Pero el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. Así que no hay ninguna característica. ¿No es cierto? Por ahí se van a encontrar por ejemplo con esta figura. Chicos, por ahí se van a encontrar con este trapezoide. Miren. A ver, perdón. Miren, se van a encontrar con este trapezoide. No sé qué pasa que no quiere ahora pintar. A ver, se van a encontrar con este trapezoide. Miren, miren chicos. Miren, parece un rombo pero no es. Este es un trapezoide. No es rombo por si acaso. Este es un trapezoide a ver. Este es un trapezoide simétrico se le llama. ¿Ya? Ojo, que no tiene lados paralelos. Ahorita lo voy a a ver, voy a borrar este. A ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? A este trapezoide se le llama trapezoide simétrico. ¿Ya? Miren. A este trapezoide, miren chicos, este es un trapezoide. No es rombo, ¿ah? Rombo tiene que tener los lados paralelos. Este no es paralelo a este ni este es paralelo a este. A este se le llama trapezoide simétrico y al de acá se le llama trapezoide asimétrico. ¿Ya? A este trapezoide se le llama trapezoide simétrico. Simétrico. Y a este trapezoide acá se le llama asimétrico. ¿Ya? ¿Listo? Ojo, que este no es un rombo, ya voy a decir. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar de compartir. ¿Bien? Les voy a mostrar otro. A ver, a ver, quiero verlos. Deben haber... Ahí tienen en su libro también, ¿ah? Uy, uy, uy. Ahí he visto a alguien que no me está atendiendo. No sé quién ha sido. Se me fue rabia. Joshua Hernández, ¿por qué no prendes tu cámara? ¿Por qué no prendes tu cámara? Ahí ha habido un alumno ¡Ya lo aprendí, profe! A ver, Joshua Hernández, ¿dónde estás? Joshua. ¿Dónde está Joshua? Está prendida, pero no... Su cámara está negra, profe. Profesor, está prendida, pero su pantalla... A ver, Adrián. Estoy de acá, profesor, delante. Papá, Adrián, ¿cuáles son los tres tipos de paralelogramos? Perdón, ¿cuáles son los cuatro tipos de paralelogramos? Son cuatro paralelogramos. ¿Cuáles son? Adrián. Adrián, responde, ¿cuáles son los cuatro tipos de paralelogramos? ¿Dónde está Adrián? Aquí estoy, profe. Ya, contesta. ¿Los cuatro tipos de paralelogramos? Sí. Guardado, rectángulo. Ya. Rambo y rombóide. Rambo y rombóide. A ver, Ángel Vilce, que estás ahí jugando. Dime los tres tipos de trapecio. Ángel. Ah, prende tu micrófono. Dime los tres tipos de trapecio. Rectángulo, isóceles, escaleno. Ya. Isóceles es porque tiene los dos lados no paralelos iguales. Se llama trapecio rectángulo porque tiene dos ángulos de 90 y se llama trapecio escaleno porque sus lados que no son paralelos son diferentes. Acuérdense, todo eso. Está en su libro también. Listo. A ver, le voy a... A ver, los trapezoides, Matías Carrera, los trapezoides, yo al final los clasifiqué en dos. ¿Cuáles son la clasificación de esos dos trapezoides? ¿Profesor, puedo responder yo? Tania Carrera, yo los clasifiqué en dos. ¿Cuáles son esos dos trapezoides? Akemi Castañeda, ¿por qué has apagado tu cámara? Akemi, ¿cuáles son esos dos trapezoides? ¿Es trapezoides escalena? No, 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 La última que vimos. A ver, Ángelo Bautista, ¿cuáles son esos dos trapezoides que al final puse que se podría clasificar en dos? ¿Cómo se llamaban? ¿Tampoco? A ver, ¿quién recuerda? Yo, profesor, yo, profesor. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Rodrigo, Crispe, ¿cuáles son esos dos tipos de trapezoides que al final puse? Uy, no han estado atentos, ¿ah? Profesor, yo, ¿quién dijo? Yo, Luciana Torres. Luciana Torres. Yo, 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 ¿Cuáles son? Asimétrico y simétrico. Claro, trapezoides simétrico, el que le dije que se parecía a un rombo pero no era rombo y el asimétrico. Listo, chicos, le voy a pasar un, antes de entrar a la prueba uno más. Ah, no, pero teníamos que ir al libro, ¿verdad? Vamos al libro mejor, a ver, rápidamente, a ver, a ver, le voy a compartir este. A ver, lo voy a compartir. Ya miren, chicos, esto de acá, ¿cómo se llama? A ver, no lo voy a poner. ¿Cómo se llama? Paralelogramo. Paralelogramo. El que sigue, ¿cómo se llama? Rombo. Rombo. El que sigue. Rangángulo. Rangángulo. El que sigue. Rangángulo. 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 Precio. 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 ¿Cómo se llama? Precio. 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 Muy bien. Listo. Vayamos todos al libro. Página. Página 108. ¿El diario o el de actividades? Actividades, hijos. Actividades. Página 108. Página 108. Nos quedan algunos minutos. Chicos, por si acaso les digo. Nosotros avanzamos libros. Ustedes deben reforzar terminando el libro. Eso les voy a comunicar también a los padres para que terminen los libros. Si hay alguna pregunta que no entienden, me avisan por el whatsapp. A ver. Pregunta. Renzo Matías. Las diagonales. Dígame si es verdad o falso lo que les voy a decir. Las diagonales de un cuadrado miden lo mismo y se intersectan en su punto medio. ¿Verdad o falso? Yo les echo ver todo eso, ¿ah? No. Falso. Esmeralda. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad o falso, hija? Responde. ¿Verdad, profesor? Claro. ¿Verdadero? Renzo. Bueno, hemos dicho que en el cuadrado, cuando trazo las diagonales son iguales y no vieron que se partía en su punto medio. Es verdad. Y no solamente el cuadrado, el rectángulo también. A ver. Muy bien. Gabriel Sagástegui. Los ángulos de un rombo son equivalentes y miren 90 grados. Los ángulos de un rombo. Son equivalentes, quiere decir, son iguales y miden 90. Falso. Falso. ¿De qué miden 90 y son iguales? ¿De qué figura? Del cuadrado. 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 Ya, la segunda es falsa. Están poniendo, ¿no? La primera verdadera. La primera verdad. La segunda es falso. Listo. A ver. Masao. Las bases de un trapecio son dos lados paralelos. Las bases. Recuerden que yo les dije que se llamaban bases. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, claro. Chicos, recuerden, este es un trapecio. Las bases son paralelos. A este se le llama base menor y a este se le llama base mayor. Es verdad. ¿Ya? Es verdad. Y son los dos. A ver. Siguiente. Muy bien, Masao. A ver. Siguiente. Xiomara. Los cuatro ángulos de un rectángulo son ángulos rectos. Xiomara, responde. Prende tu micrófono. Xiomara. Xiomara, ¿estás atendiendo? Hija, se está preguntando si los cuatro ángulos de un rectángulo son ángulos rectos. ¿Verdad o falso? ¿Falso? ¿Ah? ¿Falso? A ver, que hable Xiomara. Xiomara, ¿verdad o falso? ¿Falso? Ay. A ver, a ver. Este es un rectángulo, chicos. Este es un rectángulo. ¿Los cuatro lados no son de 90? Es verdad, entonces. Yo quería responder. Es verdad. Es verdad. ¡Esta dedo! A ver, más atentos, por favor. Más atentos, chicos, ¿ya? A ver, vamos a hacer los dos. Todos. Con su libro, rápido. A ver, entrar a... Todos con su libro. Ahí tengo esta figura. Es un cuadrado. Me preguntan allá. Ya. Una de las diagonales mide X más 7 y la otra 2X más 1. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién lo sacó? ¿Cuánto vale X? A ver, alguien que me diga cuánto vale X. A ver, igual es nada más, chicos. 2X más 1 es igual a X más 7. Este X pasa rectal. Una manzana menos dos manzanas sería una manzana. X más 6. X vale 6. Chicos, es una ecuación nada más. ¿Ya? X vale 6. Listo. Y la última. ¿Cuánto vale X en la otra? En la 3. Rápido, en la 3. En la 3. 3X más 25 dice... Son... Este de ahí es un romboide. ¿Cómo son los ángulos que son opuestos? ¿Son iguales o suman 180? Pregunto. ¿Son iguales o suman 180? ¿Suman 180? ¡No! Si los dos son obtusos, chicos. ¿Qué pasa? Estos dos ángulos son iguales. Este es obtuso y obtuso. Entonces ustedes tienen que igualar. 5X menos 25. A ver, más atentos a la clase, ¿ah? Acá no paso el X, sería 2X. Y acá el menos 25 pasaría a sumarlo. Acá está menos. 25 más 25 es 50. ¿Cuánto vale X? 25 grados. ¿Listo? Ven. Entren todos a Socrative. Terminan su libro. Entren todos a Socrative. ¿Listo, chicos? Entren a Socrative. Ya saben que tienen que terminar su libro. Vamos a entrar a Socrative. Ahí voy a lanzar. ¿Ya están todos? ¿Ya están todos, chicos? Comienza la carrera espacial. ¿Ya? ¿Ya están todos para entrar? Yo estoy reentrando. Vamos a entrar. Estoy entrando, profesor. Ya, ya. Apúrense que va a empezar. A ver, ya entraron todos. Xiomara, Luciana. Luciana Torres, ¿por qué apagas tu cámara? Y, Grecia. Hija, prende tu cámara. Sí, yo fui un tren. Ángelo Bautista. Ya, listo. Vamos a empezar. Empieza la carrera espacial. Listo. ¿Empezó? Empezó. Ah, ya empezó. Ahí está. Pongan su nombre y apellido. Ángelo Nervil, que es hermoso. Tranquilos. Ahora son cuatro preguntas. Tranquilos todos. Son preguntas nomás. Tranquilos, no se nos apura. Profesor, no me permite entrar. Dice que se tiene que usar letras. ¿Cómo dices? No, no me permite entrar. Ya. Si no te permite entrar, vuelve a entrar. Vuelve a copiar y entra. Ya tienen tiempo todavía. Ah, profesor. Ahí, en vez de decir correcto, incorrecto, no dice nada. En el mío. En el mío también, profe. En el mío dice enviado. Ya, si no le dice correcto, incorrecto. No, no dice, profe. Solo dice enviado. No dice, profe. Ya, ya, yo le voy a decir luego su nota. No dice. Ya, ya sé. No va a decir tampoco. No le va a decir. No prueba el hecho para que no pongan correcto. Solamente le voy a decir si no está contestado bien. Trapezoide. Trapezoide. No, chico, cuadrilátero. Cuadrilátero. Cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Trapezoide. Silencio. Trapezoide. Cuadrilátero. Tiene dos pares. Muy bien, ya terminó Renzo Matías. Sí, cien por ciento. Muy bien, Renzo Matías, cien por ciento. Se equivocó. Yosho Hernández, la segunda. Se ha equivocado Luciana Torres, la segunda. Masao, la segunda. Se está equivocando de la segunda bastantes. La segunda, Joshua, también. Muy bien, Renzo, ya terminó muy bien, cien por ciento. Se equivocó, Joshua, en todas. El trapecio de la figura se llama trapecio. Más atento a la clase, Joshua. Ya terminó toda, Gabriel, toda. Cien por ciento tenía igual que Risco Matías. Diego, bravo. Uy, Diego. Muy bien, Renzo Matías. Aprobó, muy bien. Aprobó, Angelo. 33. Me equivoqué en una. Sí. Grecia, muy bien. 33 por ciento, profesor. Ahora mismo salió 67 por ciento. ¿A quién las empiezas, hijo? Adrián. Adrián, yo rectángulo. Tiene su libro. Sí, profesor, ya terminé. Ya, muy bien. Renzo, cien por ciento. Uriel, más bien. Va bien Grecia. Uy, se equivocó Diego, Diego, otro. Diego, Diego. Cero por ciento. Ay, ay, ay. Vamos a tener que hacer algo por estos niños. ¿Ya? Profesor, creo que la primera pregunta no valió. No, la primera pregunta sí vale. La primera pregunta no vale. Pero a mí me parece puntuación dos de tres. A ver, yo le voy a decir cuál es la clave de la primera. Muy bien, terminó Gabriel. Se equivocó la última, Esmeralda. A ver. Muy bien. Se equivocó la última, Ángel Vilches. Uy, uy, uy. No están atentos a la clase, ¿eh? David Noriega, todavía no empiezas. ¿Qué pasa, hijo? David. Muy bien, Adrián, la primera. David. Ya hice una pregunta, ya. David Noriega. Ya hice una pregunta, profesor, ya. Ah, ha hecho una, te faltan tres. Profesor, ya terminé y acá me dice preguntas no puntuales, uno. Sí, la uno no sea puntuado. Sí, también a mí me va a decir. Sí, sí, profesor, me sale preguntas no puntuales. A ver, termine. A ver, Adrián Salazar. Mal. Las dos últimas, mal. David, te falta, a ver, ¿qué más falta? David, falta y Rodrigo Quispe, la última. Profesor, no hay nadie que se equivocó en todas. Pero se va bien. Muy bien, Adrián. Profesor, ¿hay alguien que se equivocó en todas? Y Renzo Matías. Profesor, ¿hay alguien que se equivocó en todas? David Noriega también, ya. Termina, Uriel, perdón, Rodrigo, que voy a terminar, marca Rodrigo. Rodrigo, marca la última. Profesor, ya terminé, ya. Rodrigo Quispe. Profesor, yo, profesor, David Noriega ya terminó, soy yo, ya terminé ya. Sí, tiene 100%. A ver, David Noriega, 100%. Profesor, tú saqué 33. Muy bien. Uriel se equivocó en la última. Listo. Terminamos. Ya, vamos a la prueba. La primera le voy a decir cuál era la respuesta, que no la he marcado seguramente, pero hay una respuesta. A ver, ahí se las paso. A ver, un ratito. Se la voy a compartir. Un ratito se la voy a compartir. Ahí va. A ver, la primera decía, los cuadriláteros se clasifican en, para lograr, era la C, he visto que era la C, todos los que han marcado C, eso lo he puesto desde el inicio. Ah, sí, profesor, yo puse la C. Ah, sí, yo lo marqué C. Yo también, sí, profesor, yo también puse la C, está muy fácil. Los que han marcado C. Yo también lo marqué. Segunda pregunta. Yo también lo marqué. Indicar si es verdadero, dice, indicar si es verdadero o falso, si el trapezoide es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. ¿Es verdad eso? Eso es falso. No. Trapezoide no tiene lados paralelos. ¿Ese me era más fácil esa pregunta? Ya, ¿cuál es el nombre del cuadrilátero de la siguiente figura? Eso ya lo hemos visto, romboide. ¿Cómo se pueden haber equivocado? Romboide. Era el cuarto que hemos visto. Y la última. Indicar si es verdadero o falso es que el trapezo de la figura se llama trapezo rectángulo. ¡Claro! Porque tiene dos ángulos de 90 grados. ¡Verdadero! Eso era para ustedes en 100%. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, Diego, Joshua? ¿No tiene la clase? Voy a tener que tener otra reunión con ustedes, ¿ah? Diego. ¿Dónde está Diego? Joshua. ¿Dónde está Joshua? Diego, ¿ya no está? ¿Qué pasó con Diego? Profesor, Diego, ya no está. Se fugó. Joshua, prende tu cámara. Profesor, Diego se fue de la clase, creo. Ya, ahorita lo voy a llamar a tu mamá. Sí, se fue. Sí, profesor. Profesor, se fue de la clase. Sí, profesor. Se fugó. ¿Quién sacó 100%, Grecia, Gabriel, David? Chicos, ya está fácil la prueba. Se la voy a volver a ver. Profesor, yo también saqué el 100%, pero mi puntaje sale dicho que menos. No, yo voy a volver a revisar. Hay una pregunta que no contó, profesor. Profesor, la primera pregunta decía que no había contado nada. Miren, chicos, miren, miren. Perdón, esto no es. Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué pasa, chicos? ¿Han estado atentos a la clase? Yo a veces digo, ¿qué pasa? Profesor, yo he estado atentos, solamente que... ¿Han estado bien atentos? Miren, la primera pregunta lo han tenido acá en la pizarra. Decían otros. Está en el libro. ¿Ah? ¿Cómo no pueden... La segunda. ¿Qué trapezoide es un cuadrilátero que tiene... El trapezoide es un cuadrilátero que tiene dos... Los que tienen dos pares de helados están acá. Ahí no tienen paralelogramos. Ese es falso. ¿Cómo se pueden equivocar? ¿Cuál es el nombre de este nombre? Les he dicho. Rombo. Cuadrado. Rectángulo. Y este que era romboide. Y el último. Este era lo último que... Trapecio rectángulo. Tiene ángulo de 90. Bien, chicos. La verdad que... Hay chicos que sí, están sacando todas las pruebas 100, 100, 100. Pruebas sencillas. Bien, chicos. Lavarse las manos. Los quiero bastante, los extraño, pero chicos... Profesor. Profesor y Diego. Profesor. 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 Profesor, profesor, está jugado. Profesor y Diego. Profesor. Profesor, te quiero decir algo. Profesor, te quiero decir algo. En la final elegí falso porque si le doy negativo no me sale el coronavirus. Y si le doy positivo no me sale el coronavirus. Ah, hijo. Listo, nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. 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 Chao.